La realidad que marca la pandemia ha condicionado multitud de eventos y actos que hasta ahora eran de lo más cotidiano. Entre ellos están las presentaciones literarias tan habituales en este mes de abril en el que conmemoramos el Día del Libro. En este 2021, como ya sucediera el pasado año, no viviremos esos encuentros con autores, ni una feria del libro al uso, pero la producción literaria continúa y nuestros autores y autoras buscan nuevos cauces para presentar sus últimos trabajos. María González está a punto de llevar a las librerías su saga del escribano, tres volúmenes que además llegarán con regalo para los primeros compradores. Ahora ya en mayo van a salir de la serie que tengo, los escribanos, digamos que sería esta que ahora saldrá con nueva portada, cuando salgan los tres saldrán con nueva portada y cuando ya lo presente, digamos, lo presente o lo mande a la librería, que lo venderá Pintos Palomo, pues van a ir las tres partes con un regalo muy especial. Ya el que quiera apuntarse se puede ir apuntando, si quiere conseguir regalo, porque será regalo limitado, no serán de las primeras que se vendan los tres libros en conjunto, digamos. Dentro de esa promoción especial adaptada a estos tiempos, María nos anuncia que el próximo mes de mayo concursará en el certamen literario que convoca Amazon, con los dos volúmenes que dan continuidad a su historia del escribano ambientada en la antigua Persia. En mayo va a salir la segunda y la tercera parte porque participo en el concurso de Amazon y la cuarta parte la tengo ya perfilada para hacerla para el año que viene. Esta va a tardar un poquito más porque tengo que terminar cositas que tengo solamente que repasar y tengo que terminar algunas cosas, pero vamos, está programada para más adelante. Con esa presentación telemática de su obra más reciente, María pondrá el colofón al arduo proceso creativo que requiere de meses de estudio y de investigación para poder dar forma a esas historias, que como ocurre con este escribano, se ubican en lugares y épocas remotas. Este libro lo empecé en el 2013 y yo he puesto, porque por falta de información y por falta de cosas y pensar, por ejemplo, pues yo me gusta mucho la naturaleza y yo he puesto mucha naturaleza aquí, muchos bosques, y yo no sabía, digo, bueno, en Irán, en Irán, en Irán, que seguro que hay desierto, ¿cómo va a haber bosques? Yo empezaba a cavilar, ¿no? Entonces tuve que buscar y hay un bosque que le llaman Cano, que está cerca del mar Carpio, que hay un bosque que está propuesto para patrimonio de la humanidad y ahí hay unas cascadas y todo y ahí he ubicado yo esta serie y pues nos dicen, ¿cómo voy a hacer un libro de Persia si no hay desierto y no hay camello? No, no, no.